El que obtenga este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de el Mjolnir, su origen, y su gran poder. Comencemos. Odín, jefe de los dioses nórdicos, ordenó a los enanos a forjar Mjolnir. Los herreros Eitri, Brokiburi utilizaron el núcleo de una estrella como molde. En el proceso la estrella explotó y casi destruye Midgard, la tierra, con él, ese evento podría explicar la extinción de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Aunque poderoso en sí mismo, el martillo también recibió varios hechizos potentes de Odín, quien mató al gigante de Yellow Luffy con él. Mucho más tarde, Mjolnir fue entregado a Thor, cuando demostró ser digno mediante varias pruebas. Con pocas excepciones, Thor llevó a Mjolnir en todas sus aventuras. Así pues, la historia de Mjolnir es la historia de Thor. A pesar de que Asgard fue destruida en el Ragnarok, Thor, y por lo tanto el martillo, sobrevivió. El Mjolnir es extremadamente durable y casi invulnerable como los metales terrestres adamantium el olímpico diamantinas, y combinados con los encantos de diversos de Odín, es para casi todos, indestructible. Ha sobrevivido el calor tan extremo como el centro de los soles, explosión es lo suficientemente potente como para destruir planetas, y ha contenido la energía suficiente para destruir una galaxia entera e incluso la energía suficiente para destruir una quinta parte del universo. Mjolnir también le otorga al usuario, que es Thor, un sinúmero de atributos y poderes místicos, como la manipulación de las fuerzas fundamentales del universo, tales como el espectro electromagnético, gravedad, etc. Mjolnir puede ser utilizado tanto ofensiva como defensivamente. Thor a menudo utiliza el martillo como arma física, con casi nada que es capaz de resistir un golpe de martillo, o tirar. Se ha descrito que impactan con fuerza suficiente para destruir montañas, y ha demostrado ser capaz de romper la armadura de un celestial, una excepción es el adamantium primario. Algunos otros ejemplos de las capacidades innumerables que Thor ha demostrado con Mjolnir son transformación, el encantamiento de la dignidad, enlace místico, control del clima, letalidad, resurrección, fuerza de absorción de vida, detección de ilusiones, control de partículas alfa, energía de detección, energía cósmica, manipulación de la materia, termoexplosión, invisibilidad e intangibilidad, creación de obstáculos, absorción y redirección de energía, energía divina, antifuerza, transmigración de las almas, mensajería interdimensional, proyección de imágenes, vuelo, teletransporte, e inmunidad a otras fuerzas. A pesar de ser un arma increíblemente poderosa, el Mjolnir no es indestructible. Se ha dañado varias veces en los últimos años. Un rayo de fuerza desde el destructor que lo cortó en dos rebanadas. El hombre molécula disipó los enlaces atómicos entre las moléculas del martillo, y el Mjolnir se vaporizó. El martillo se rompe después de la canalización de una cantidad increíble de energía celestial. El oscuro dios Perricus partió en dos Mjolnir con una guadaña mágica. El martillo se rompe cuando se choca con las armas de la tormenta Urulok y los seguidores de los gigantes, dando lugar a una explosión atómica a escala. Y sin ir más lejos, de alguna forma Gila, la diosa de la muerte, destruye a Mjolnir en la película Thor Ragnarok. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.